Música Yo les voy a decir algo Otra falta de respeto como esa Y voy a volver el año que viene a ser el programa www.italyblueautosales.com Ahí en la página web donde usted va a buscar el carro de su preferencia Lo elige, luego se comunica con nosotros por el WhatsApp 1786-7310791 Y le dice, mira, me gustó el Bentley, el Rolls Royce Lo que usted quiera La Kia Y ahí, y ahí mismo negocio Cuando usted ya tiene su carro apartado Se monta en ese avión, viene para acá Lo buscamos en el aeropuerto, lo llevamos a Italy Blue Y después de llevarlo a Italy Blue Hace su papelito, firma Y dentro de tres meses hablamos de ese hilo ¿Qué le parece? Ay, no lo voy a volver a nombrar en un rato Se van mis amigos de Italy Blue Auto Sail Gracias por habernos acompañado en el programa Gracias de verdad de todo corazón Bueno, tenemos la isla El reporte de Susana Pérez de Noticias EBTV Que con Susana Manera de Ver los Acontecimientos Nos habla De la presunta isla del sexo Que existe en la colonia cubana Antiguamente conocida como Venezuela ¿Eso es en qué zona? Tenía que ser En Pedro González, en la playa ¿Y cómo estás tú tan enterada, Yandri? Ahí estoy, Yandri ¿Cómo sabes que la guayra es lejos? Bueno, ahí está pues Vamos a hacerle promoción En un país donde las milicias hacen esto Milicia bolivariana Más de un millón de milicianas y milicianos En todo el territorio nacional ¡Viva la patria de Bolívar! ¡Viva la patria de Chávez! Donde piezas del viejo cono monetario Son encontradas en carreteras Y donde el narcotráfico hace de las suyas Queda claro que se perdió la capacidad de asombro Y es que este martes trascendió que Margarita Fue el punto de encuentro para una fiesta En la que el sexo, el alcohol, la droga y la comida Estaban a disposición de los generosos asistentes Los que lógicamente tendrían que pagar en moneda extranjera De allí varios cuestionamientos aparecen Y es que según se conoció La fiesta inicialmente sería realizada en Trinidad y Tobago Pero por problemas logísticos Se vieron obligados a cambiar la locación De tal manera que si esto es real Y tomando en cuenta que conseguir la comida El alcohol, la droga Y hasta las prostitutas No fue un problema logístico en Venezuela Queda claro que hay una realidad Donde la moneda extranjera La corrupción y las mafias se conjugan El tío que mata al primo El primo que mata al cuñado El amigo que mató al vecino Pa, 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 droga Sexo pornográfico Para darle la mano a un panorama Donde los narcotraficantes Son familiares de los habitantes De la casa presidencial del país Y donde la comida ilimitada En un festín sexual Está ausente en las calles Cubiertas de desidia y desgobernanza La desvergüenza del régimen Para mí no es ninguna sorpresa Lo que me llama a reflexión Es imaginar Que si usted le ha preparado alguna vez Una fiestecita de cumpleaños A su niña o a su niño Con, ¿qué quiere? 15, 20 invitados Usted sabe cuáles son los problemas logísticos Para armar esa fiestecita Si usted alguna vez le ha montado a su hija Una fiesta de 15 años Usted sabe, sobre todo se la ha montado a usted No que llame a una agencia Y usted lo paga No, no, hecho por usted Usted conoce los problemas logísticos Ahora imagínense ustedes El evento que ya es asqueroso Asqueroso porque se produce Como muy bien lo dice nuestra reportera En un país donde la gente No está comiendo de la basura Se está comiendo la basura Donde los niños y los ancianos Se mueren en la puerta de los hospitales Y a veces en la cola Antes de entrar al hospital Que por falta de aspirinas Por falta de aspirinas Mueren a diario Muchas personas En ese país Hay un gobierno Que se organiza Hay un régimen Una narcodictadura Que se organiza Para poder hacer ese evento Ustedes saben Cuántas personas Tuvieron que estar involucradas En la producción del evento Lo que llamamos en nuestro negocio La preproducción Las invitaciones Los hoteles La entrada y salida De los invitados Los aviones particulares Los que menos tenían Que venían en vuelos De servicios De las líneas aéreas La comida Para tanta gente La droga Para tanta gente Que No es que no tengan La droga En el país Porque el país La produce Gracias a Dios Dao Cabello Es Cómo conseguir Tal cantidad De droga Para poder Complacer Un Mercado De ese tamaño Eso es lo más triste Lo más triste Es que en el país Del hambre En el país De la desnutrición En el país Que ha reeditado Enfermedades Del siglo pasado En ese país Esa fiesta De droga Y de Pornografía Se produce No con la anuencia De la narcotiranía No, no, no En gran parte Para complacer A miembros De la alta cúpula De la narcotiranía Ese es el país Que hay gente Que cree Que ellos Van a entregar Si se sientan En una mesa Si se reúnen Y si conversan Con mandatarios De otras partes Del mundo Y representantes De organizaciones Internacionales De gran peso Pero de gran peso Dentro de un mundo Democrático Dentro de un mundo Decente Estos impresentables No tienen No tienen La intención De soltar Su queso ¿Por qué? Porque ellos No tienen Para dónde correr A ellos Los espera El exilio Si tienen suerte La cárcel Y una tumba Si Dios quiere Eso es Ese es el único Destino De ellos Y ellos No lo saben Lo sabemos Nosotros Que hemos actuado De pendejos Tantos años Y no lo van A saber ellos Que son los Que nos tienen Así Durante más De dos décadas Ya Aquí el tema Está en ¿Quieren ustedes Que eso se mantenga Así? Yo voy más allá ¿Ustedes creen Que un hombre Con la debilidad Moral Ética Y mental Para gozar De esas cosas Y apoyarlas Y auparlas Y sentir Que esos Que organizaron Esa fiesta Son los que Lo van a ayudar A él A salir de abajo A salir del rancho A salir del hambre A salir de ser Un paté en el suelo Ese es el hombre Que los va a ayudar Ese es el grupo Que los va a ayudar Yo no le veo sentido Que alguien Siga creyendo En esto Claro Veo sí muy mal A aquellos Que pretenden Llevar a la gente A esas famosas Reuniones Con esas Instancias Internacionales Donde le van A conseguir Una salida Democrática A este asalto A este atraco De veintipico De años De ese SIDA político Que se llamó Hugo Chávez Frías Que como el mayor traidor Del planeta Le abrió las puertas Y las piernas A Raúl Castro Y al Comunismo Cubano Ya vamos a regresar Queridos amigos Gracias